Rencor Y olvidé el dolor Que ayer me cacheteó Rencor Yo quiero volver A ser lo que fui Y yo quiero vivir Este odio maldito Que se fue en las penas Que amarga la vida Como una condena El mal que me han hecho Es herida abierta Que me inunda el pecho De rabia y de hiel La odian mis ojos Porque la miraron Mis labios la odian Porque la besaron La odio con toda la fuerza De mi alma Y es tan fuerte mi odio Como fue mi amor Rencor Mi viejo rencor No quiero sufrir Esta pena sin ti Si ya te has muerto Si ya te has muerto Una vez Porque llevaré La muerte en mi ser Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue vil Y fue por eso traición Por eso viejo rencor Déjame vivir Déjame vivir Por lo que sufrí No repita nunca No repita nunca Lo que voy a decir Rencor Tengo miedo De que seas amor Por eso viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí No repita No repita